¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión de primera mano a toda la república mexicana, los saluda Gustavo Adolfo Infante, tenemos un muy buen programa, quédate con nosotros, llevando la delantera en este asunto de la información, el lunes hace setenta y dos horas, y hace y el martes hace cuarenta y ocho horas, transmitimos una exclusiva desde Acapulco con Andrés García, el día de hoy Mariana Yazbek, el primer amor de Luis Miguel, hoy aquí, como nunca la han escuchado, hoy aquí, diciendo el huevo, la gallina, y pelos y señas, hoy aquí Mariana Yazbek, solo de primera mano, quizá en unos meses, en otros lados, hoy aquí de primera mano, la oportunidad de estar con Mona Noguera y Alexa Elmeda, compañeras, ¿qué tal? Muy buenas tardes, felices, mi bus, mi querida Ale, pues sí, tenemos mucho, mi bus, como de música también, pero ya saben, luego entran por ahí sobornos, luego entran por ahí cosas raras, y esto está pasando con el nombre de la Sonora Santanera, específicamente entre dos de ellas, entre la Sonora Santanera de Carlos Colorado, y entre la única e internacional Sonora Santanera, ¿qué pasa exactamente en cuestión legal? Más adelante se los vamos a decir, porque se puso bien fuerte. Está caliente, está caliente la información, y es que es jueves, el cuerpo lo sabe, se acerca el fin de semana, tenemos mucha información, pero hablando de terceros, o bueno, de gente que se mete, y que, pues parece que hay un tercero en la relación de Sebastián Rulli y Angelique Boyer, y eso lo confesó ella, ya que dice que hay alguien que viaja con ellos, ¿tú crees? ¿Quieres saber quién es? Pero, ¿de qué? ¿Andan mal? No, 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 no. Ella dice que hay un tercero que los acompaña en cada viaje, o sea, que viaje de pareja no es, entérense quién, quién está en esos viajecitos con Sebastián Rulli y Angelique Boyer. En toda materia, el pasado domingo, en un periódico, aparece una información en contra de Ninel Conde, pues diciendo que la Secretaría de Hacienda, Inteligencia Financiera de Hacienda la está investigando, no ponen número de averiguación, número de orden, no nada. Ninel Conde envía un comunicado el martes, diciendo que ella tiene manera de comprobar todos sus ingresos de forma lícita. Y hay un culpable, o quizás dos culpables de esta situación. Ella lo dice así. Nosotros recurrimos a la biblioteca que tenemos, las declaraciones de el papá de su hijo, del señor Giovanni Medina. Claramente vea usted las amenazas públicas. No es que nos hayamos metido en la intimidad del señor Medina, su casa, le hayamos hackeado el teléfono, es lo que él ha dicho de manera pública, lo que ha trascendido en los medios. Así lo hemos recuperado para usted. Una vez más, Giovanni Medina ha declarado en diferentes medios de comunicación, que no fue él ni tampoco Juan Cepeda, quienes filtraron información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el supuesto vínculo entre Ninel Conde y organizaciones delictivas, además de presunto lavado de dinero. Fue para el programa de Maxine Gutzay, donde dijo sentirse preocupado por la manera en que su hijo podría verse afectado, tras la polémica que se ha generado. Sin embargo, dicha preocupación no se notó, pues cabe recordar que él mismo convocó a la prensa para acusar a Ninel sobre estos mismos señalamientos. A mí, la verdad, me dan muchas ganas de ir a la autoridad y platicar con ellos de los nexos que tiene esta mujer con organizaciones delictivas de lavado de dinero, de narcotráfico. Cabe destacar que no es la primera vez que Medina se retracta de sus declaraciones. Recordemos que fue el 7 de abril del 2014, cuando se filtró un audio que dejó en claro la personalidad de Giovanni Medina. ¿Va a ser el derecho de bebés? ¿Va a ser el derecho de bebés? ¿Tú y yo? ¿Tú no tuviste piedad conmigo? Sí. ¿Ah, me estás empezando? Sí. Tú no tuviste piedad conmigo, no, no te diente a ti. Y no de hacerte nada, güey. O sea, como nos gusta, de desprestigiar, de hacer mierda, de como te importó por el dinero, pues voy a hacer que te vayas a la ruina, güey. ¿Cómo te vas a ir a la ruina? ¿Qué es el chico? ¿De dónde? ¿Veniste? ¿Te vas a quedar? ¿De dónde? ¿De dónde viniste te vas a quedar? ¿Te mataste, dijo? Vas a ver, güey, vas a ver. Por la derecha. Por la derecha. Por la derecha. Yo no sé dónde se pega. ¿Qué es un güey de veras? He hecho derecho, si no me pongo delito encima acá. Aquí la delictiva es tu güey, la que se coja tres juntos en este puente. Y la puta colombiana, todos, no me pongo de una chica, cariña. Yo no tengo nada que ver que me pido, hasta que me das la mía, güey. Gracias, cállate. Ay, claro. Cállate ya, güey. Hasta el perro. Te voy a quitar hasta la risa, güey. Porque te hubiera perdonado todo, güey, hasta que te cojiste a mi hermano, güey. Pero nunca, nunca te voy a perdonar que hayas matado a mi güey. Fue muy claro el señor Medina cuando dice, tengo ganas de hablar a Hacienda y decir, y el día de ayer el programa de Max, de Maxine Goodside, dijo que sí que por eso él llamaba a la narco camioneta, que porque según esto, Chucho Pérez, el ex o manager de Gerardo Ortiz, le regaló una camioneta, según él. Entonces, así las cosas, y creo que es muy claro, ¿no? Pero es muy claro, y te digo una cosa, este ataque de desprestigio, de ataques, de que no entiendo cómo lo ha podido soportar Minel, es muy complicado soportar algo así, ¿verdad? Sí, durante tantos años. Y te digo una cosa, aunque tengas 20 abogados, tienes a tus hijos, tienes al nene, a la niña, es increíble verdaderamente, ¿no? Todo lo que se ha desprestigiado Minel, y no es justo, no ha sido justo. Qué fuerte. Lo que este señor la ha desprestigiado, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, Minel, que ha demostrado que es una mamá bien trabajadora, que siempre está pendiente de su hijo y demás, que por cierto, hablando de mamás trabajadoras, guapas, y que siempre están ahí al pie del cañón en la chamba, vámonos con Sandra Echeverría, ¿quién podría dar el salto de un set de grabación a un escenario musical? Ahora va a buscar una carrera como cantante, y sí cansa bien, ¿eh? Pero además, ¿no se imaginan quién, quién podría apadrinarlas? ¿Será que se va al genero grupero? Sin darse por vencida y buscando recordar sus inicios en el espectáculo como cantante, Sandra Echeverría revela de primera mano cómo es que uno de los compositores actualmente más afamados de la industria se ha fijado en ella para el lanzamiento de su próximo material discográfico. Estoy tratando de hacer un álbum, estoy componiendo canciones. Amo la música, amo cantar desde que tengo yo nueve años, canto ranchero. Es posible que Espinoza Paz también produzca un tema. Me lo va a escribir, lo va a producir, y yo quiero invitarlo a cantar conmigo, a ver si se anima. Sandra narró cómo fue que se dio este acercamiento con Espinoza Paz para, sin duda, con esto conseguir un impulso a su carrera con los éxitos que ya ha logrado el sinaloense. Estoy trabajando con un maravilloso manager de música, apenas empezamos juntos, se llama Thomas Cookman, y él se le ocurrió, o sea, empezó ahí como que a pensar en cómo podíamos hacer este álbum, no solamente de cover, sino que además metiéramos cosas nuevas. Habló con Espinoza Paz y él mostró también su interés de hacer algo conmigo, así es que muy contenta. Me encanta, ella canta muy bonito, y Espinoza Paz es un talento. Y te digo una cosa, tiene un maravilloso maestro, o coach, que es Leonardo de Lozane, que justamente, bueno, es su marido, obviamente, y es un gran músico, a pesar de que recientemente, algunos años, ya comenzó su carrera como conductor, y de hecho ya Fobia se va a reunir nuevamente, ¿eh? Ok. Fobia se reúne nuevamente para dar un concierto en el Palacio de los Deportes. Ahí vas a estar en primera fila. Claro que sí, te encanta. Por supuesto, no me lo pierdo, mis fobias. Claro que sí, oigan. Bueno, y de primera mano, Lola Cortés, actriz, que es, ¿qué les digo? Lolita es un gran talento, ha tenido éxitos profesionales, y nos abre su corazón y revela por qué se ha sumido en una gran depresión. Lolita Cortés habla de primera mano y se confiesa, está sumida en depresión por la desintegración de su familia, ahora que sus hijos Dariana y Mariano se han ido a formar las propias y se alejaron físicamente de ella. Te voy a ser honesta, ¿eh? Preparé a mis hijos para que fueran lo que son ahora. Dos adultos maravillosos, independientes, con sus parejas, viven en sus casas, son felices, pero nadie me preparó para dejarlos ir. ¿Te ha dolido esa separación? Creo que me dolió la primera semana, no la entendí, no entendí qué había pasado. Este, me puse muy mal, pero me dio mucho gusto, o sea, los sentimientos estaban, eh, estaban mezclados, me sentía muy orgullosa de lo que había yo hecho, y me sentía tan sola. ¿Llegaste a sentir depresión entonces, Lola? Por supuesto, por supuesto. Dije, ¿qué es esto? ¿Es en serio? ¿Qué es normal? La reina del teatro musical tiene ahora la necesidad de aconsejar a todos aquellos padres de familia que hoy están en el mismo proceso que ella de dejar ir a sus hijos de casa para hacer sus vidas. Disfrútenlo, disfrútenlo, disfrútenla de su depresión, disfrúten la alegría de dejarlos ir, disfrúten la tristeza de lo que ya no está, disfrútenlo, todo, no lo padezcan, disfrútenlo. Y cuando sean abuelas, pues como cuando fuimos mamás, sin saber, no hay libro, no hay diccionario, por más que te digan, no va a ser igual, ningún nieto a otro. Ay, mi Lolita, eres, mira, así como dicen, la reina del teatro musical, eres un talento, eres una mujer que nos ha dado tantas risas, alegrías, y nos ha dado, la verdad, como mucha tristeza verte y verla en varias entrevistas, bien triste, acuérdense de las muertes que, ¿no? Que le ha dado mucha tristeza, luego esto, lo de sus hijos. Andas muy sensible, Lola. Andas muy sensible, pero eres una mujer con un gran corazón y talento, y nos has dado mucho, Lolita, por eso te queremos dar mucho amor nosotros también. Sí, 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 y como dice, pues sí son sentimientos encontrados lo que tiene, pues ahora con la noticia de que su hija está embarazada, ya va a ser abuelita, su hija ya está con su pareja, ya se quedó solita en casa, pero me encanta cómo lo dice ella, tan apasionada, tan intensa. Tiene como 80 perros, no te preocupes. Eso sí, ¿eh? Es una cuidadora pero oficial de perros. O sea, lo que Mona no quiere es a los gatos, Lola Cortés a los perros. No, pero Lola Cortés tiene una familia de perros. Pero es que, Guz, no me hace. ¿Cuántos gatos tienes? Dos, pero Guz, no me cree que. Es que verdaderamente los animales saben cuando te sientes mal, cuando estás enfermo. Mis gatos así me hacen. No, 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 si abrimos la toma para que vean. Así me hace. ¿Cómo te sientes? Yo respeto, o sea, todos los animales son maravillosos, pero yo el gato no lo entiendo, o sea, yo creo que el gato, su vida y el ser humano, yo creo. Es muy difícil de entender, yo también he sido mamá de gatos como Mona y sí son, ellos deciden, no son como los perros. Oye, fíjate que exclusiva, son la una de la tarde con diez minutos, lo estás viendo a través de imagen televisión de primera mano, así como el lunes tuvimos antes que nadie a Andrés García lunes y martes, 72 horas después te estamos presentando en súper exclusiva a Mariana Yazbek. Ella ha resonado su nombre por todo México debido a su polémica relación con Luis Miguel. Se sabe que fue el primer amor de Luis Miguel, pero ella antes de novia de Luis Miguel es una gran fotógrafa. Mariana Yazbek se dio a conocer por ser el primer amor de Luis Miguel, sin embargo, en aquel 1987, a sus escasos 20 años, la joven quería hacerse de un hombre propio luchando por su sueño, convertirse en una gran fotógrafa. No recuerdo en toda mi vida haber pensado hacer otra cosa que no fuera la foto, ¿no? Y sí creo que viene por mi papá, siempre estuve pegada con él desde chiquita. Aprendí con mi padre, ¿no?, de toda mi infancia, de estarlo viendo trabajar. Después estudié un poquito aquí en México y después tuve la suerte de poder ir a Francia a estudiar y a divertirme. Y sí, de repente me llamaron de publicidad Augusto Elías. Hija del reconocido fotógrafo Tufik Yazbek y hermana del director Sergio Yazbek, Mariana comenzó su carrera con el pie derecho, inmortalizando al actor Héctor Bonilla en una obra de teatro. Augusto Elías era un gran, gran amigo de mi padre, entonces dijo, vamos a darle su primer trabajo. Era una obra que se llamaba Mi vida es mi vida, que lo platiqué con Héctor hace relativamente poco y nos moríamos de risa porque él estaba en la obra y yo estaba haciéndole fotos. Era el polifórum. Pero ahí no se detuvo. En 1988, probablemente ya terminada su relación con el sol, Mariana continuó ligada, tal vez sin querer, a la industria discográfica, consolidando una carrera de más de 30 años detrás del lente. De repente me hablaron para hacer una portada de disco y yo, ¿cómo? Y me aventé Sony Music. Y era un grupo que se llamaba Shabadaba. Pues de ahí me siguieron llamando y llamando y llamando portadas, portadas, portadas. Increíble. Me daban pánico, ¿no? Porque eran... Ana Gabriel le hice muchísimas portadas ahí, hice muchas. Maná, de Ricky Martin, de Alejandra Guzmán. Esta entrevista la hicimos en julio del año pasado aquí en las instalaciones de Grupo Imagen. Es una exclusiva, ya se empezaba a rumorar que iba a aparecer algo sobre el señor Luis Miguel. Entonces, con ese pretexto la entrevistamos y gracias, Mariana, por la confianza con mi compañero Roy Ramírez, quien hizo esta entrevista exclusiva de primera mano. Y verdaderamente una gran estrella, Mariana. Por ahí nos tocó en todas las épocas, ¿no? De los noventas, con Telegit, me acuerdo, tantos trabajos que hizo. Sigue haciéndolo todavía y su técnica ha sido todavía mucho más bella, mucho más brillante. Acuérdate que es una gran bailarina también de flamenco. Estamos viendo fotos justamente de la última exposición que ella realizó. Y una mujer respetadísima que siempre antepuso su trabajo a pesar de, pues, varias cosas complicadas, ¿no? Difíciles que pasó en su vida. En su vida personal, ¿no? Sobre todo. Pero no crean que eso es lo único que tenemos de Mariana Jasper porque ella platicó muchísimo más. E incluso hay declaraciones en donde nos comenta si Luisito Rey fue el culpable de su separación, de su truene con Luis Miguel. Más adelante lo escucharán. Además, las sonoras santaneras andan ahí en pleitos de soborno. Más adelante les tenemos todos los detalles. Y Angelique Boyer también nos confiesa que hay un tercero en sus viajes con Sebastián Rulli, de quien se tratará. Entérense de primera mano. Y, por cierto, tenemos más información. La guerra entre las sonoras santaneras ha escalado al punto en que ahora una de ellas está acusada de actos de corrupción y soborno. Esta es la historia, por supuesto, de primera mano. Si regresas con la luz de tu mirada, yo me sentiré salvada. Es denigrante que los señores se anden presentando en lugares de menor calidad. Estas fueron las palabras de Antonio Méndez, integrante de la única internacional Sonora Santanera. Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. Acerca de la trayectoria que la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda han hecho durante estos últimos años. Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. Como era de esperarse, la agrupación no se quedó callada y respondió ante los ataques. Yo creo que es muy importante recalcar que el escenario no hace al artista. El artista hace el escenario, sea el escenario que sea, sea de un metro cuadrado, sea el Teatro Metropolitán, sea el Auditorio Nacional. Cabe señalar que por primera vez la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda se estará presentando este 3 de junio en el Auditorio Nacional, luego de que en el 2016 hubiera un problema con el recinto con la única internacional Sonora Santanera. Ellos también habían pedido la fecha al auditorio, pero el auditorio no se las atorgó. O sea, las situaciones legales aquí son concretas. Aquí en el auditorio, cuando presentamos quién es quién, ahí se ve quién es quién. Acerca de la disputa por el nombre de la Sonora Santanera, el señor Terrones, fundador de la agrupación junto con Carlos Colorado, revela que hay irregularidades en torno a la única internacional Sonora Santanera. Ellos hicieron un robo por esto, porque fueron con un licenciado que se llama Calif, bueno, se ha pedido a Calife, y fue el que por medio de dinero les sacó el nombre a ellos en el Auditorio. ¿Cómo es posible que solamente con dinero hayan podido obtener el nombre? La ley dice que para poder registrar una marca deberás contar primero con una reserva, y la reserva siempre ha sido de la familia Colorado. Lo único que tiene es un registro marcario del 2003, y donde dice la única internacional Sonora Santanera que surgió en 2003, no es la Sonora Santanera que creó Carlos Colorado. También creo que ya se ha hecho un relajo, ¿no? Hay tantas Sonoras Santaneras que hay una confusión tremenda, pero bueno, lo explicaron muy bien los muchachos, ellos son la única internacional Sonora Santanera, el problema es con la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda, y aparte hay una que es la auténtica Sonora Santanera. Y hay otros que son los santaneros, o sea, total que es un desastre eso. Sí, claro. Son cinco, porque aparte hay otras dos, ahí les van las otras dos, que es la auténtica Santanera y los Santanera de Pepe Bustos, y luego la auténtica Santanera de Gildardo, Sárate. Y así podemos seguir. Con todas las santaneras, pero resulta que por eso es la primera vez que una de las tantas santaneras se va a presentar en el Auditorio Nacional, porque precisamente estos problemas que han estado teniendo por el nombre no les han permitido tener un contrato como tal y poder presentarse en este auditorio. Imagínate si reunían a todas las santaneras, todos los músculos de la santanera, tenían que hacer Foro Sol. O sea, para que ocupieran tanto, ¿no? Como dicen los inteligentes, el sol sale para todos, ¿no? ¿A poco no? Así es, cada quien tiene. ¿Qué cada quien tiene? Estoy muy positiva siempre, ¿verdad? Trato de serlo, trato, trato. Totalmente, el sol sale para todos. Y finalmente ya pónganse a trabajar. Ay, sí. Con otro concepto. Oye, con otro concepto. Sí, ya. Cambien de nombre, ya. El chiste es la música. Señores, señores, les vamos a platicar acerca del estado de salud de Adrián Uribe. ¿Cómo sigue? Entérense en un momento más. Y Mariana, ya, de exorlo, aquí. Primero aquí, meses después, en cualquier parte, rompe el silencio y habla de Luis Miguel. ¿Por qué trono con Luis Miguel? La relación con el papá. ¿Qué pasó con Marcela Basteri? Esto es de primera mano. Venimos. Pues este jueves nos vamos a poner muy musicales con la presencia de dos talentos espectaculares. ¿Qué les digo? Vamos a darles un fuerte aplauso al grupo Madison. Aquí con nosotros. Ya no soy el mismo, ya no me hace falta tu calor, solo queda el frío, en esta historia que se terminó. Pero ya no es suficiente el amor, siempre que te olvido aparece sin explicación, ya no necesito. No es suficiente el amor, siempre que te olvido. No es suficiente el amor, siempre que te olvido. No es suficiente el amor, siempre que te olvido. No es suficiente el amor, siempre que te olvido. Bienvenidos. Oigan, qué gusto. Qué gusto. Aplausos, muchachos. Pues si vinieron aquí a poner el ambiente musical. Oye, yo estuve con ustedes hace aproximadamente seis meses. Vente para cada uno. Estuvimos platicando, justo estaba saliendo este disco que tengo aquí en mano. Y me da mucho gusto ver cuántas cosas han sucedido en este transcurso. Menos de un año ha sido un crecimiento impresionante para ustedes. Los hemos visto en muchos festivales, en conciertos. Están en radio a todo lo que da. ¿Cómo están, muchachos? Felices de estar otra vez aquí dando lata. No, hombre, pues nosotros felices también con ustedes. Súper agradecidos. La verdad que sí, ha sido un año increíble. Hemos tenido suerte de estar en la radio, de venir a varios programas a cantar, de abrir la gira de Ana Torroja, de Franco De Vita, de hacer un dueto con nuestros amigos de Matiz. Entonces, ha sido un año padrísimo y que vamos a concluir mañana en el Plaza Condesa. Exactamente, justamente. Miren, tenemos boletos que yo les quiero enseñar por acá, que vamos a regalar. Nos vamos a seguir invitando con regalos. Claro que sí. Son 10 pases dobles para el Plaza Condesa del Tour 2018 Madison. Y ustedes, a través de nuestras redes sociales de Facebook, en de primera mano VIP, van a saber cómo se los pueden llevar. Fíjense que algo que me escriben mucho de ustedes es cómo dos talentos de esta talla se unen en un momento de sus vidas. ¿Qué son las estrellas, los planetas? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo creo que amistad, nos conocimos estudiando música en una escuela que se llama Berklee, en Boston. Estábamos justo Alexander Acha, Mane de la Parra, y nosotros dos éramos ahí los cuatazos. Ellos solamente ya los conocen y tienen ya una carrera de solistas fuerte. Y nosotros como que ahí estábamos, hasta que un día la misma escuela nos juntó para hacer un cover. Ustedes son amigos, viven en México. Era un cover de John Mayer, que se llama Dreaming with a Broken Heart. Lo subimos a YouTube y fue nuestro primer cover que subimos. Ahora, yo les digo una cosa. Estar en esta escuela, en Boston, en Berklee, es verdaderamente el sueño de muchos, muchos músicos. Y ustedes son privilegiados. Sí, la verdad, estuvo increíble. Fue un sueño que nunca, o sea, obviamente íbamos a estudiar y a graduarnos y todo bien, ¿no? Pero nunca pensamos que íbamos de ahí sacar a nuestro socio para el rock and roll, ¿no? Oye, pero de verdad que los felicitamos porque de verdad lo han hecho excelente. Estas canciones que transmiten tanto, además, y lo más importante, que salen de su corazón, que salen de sus experiencias o de las experiencias que van también obteniendo de otras personas y todo, pues mucha gente también se siente muy contenta, muy contenta con Maison, porque se sienten identificados con ustedes. Sí, para nosotros yo creo que ese es el regalo más grande y como que nuestra idea es que nuestras canciones se vuelvan parte como del soundtrack de la vida de la gente. Claro, claro. Esta canción que cantamos, la de Por qué lloras, yo creo que es la que más nos ha pasado. Es una belleza, una belleza. Como que a tanta gente le ha pasado que ahí en Facebook nos escriben mucho y andan balconeando al desgraciado y a la desgraciada. Pues esta canción es para ti, arroba, Mauricio. Gracias, gracias, mi amigo. Felicidades, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Un talentazo, pero quiero que se queden conmigo, no se vayan todavía, porque les quiero platicar, yo sé que ustedes no se piden de primera mano y se van a enterar de que Angelique Boyer se confesó, así es, reveló que cuando sale de vacaciones con Sebastián Rulli, que me conocen a Sebastián, ¿verdad? Ya vimos las fotos ahí en Instagram. Ya lo vieron. Duras, duras. Todos hemos visto las fotos. Bueno, pues salen los tres, salen tres personas, pero ¿quién será el misterioso acompañante? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿No sabes? Pues vamos a ver. Mucho se ha especulado que Angelique Boyer y Sebastián Rulli tienen contratado a un fotógrafo personal para llevarlo consigo a todos sus viajes y que pueda capturar sus mejores momentos. Ante esto, la actriz habló al respecto y confesó si es verdad que se dan este tipo de lujos. No, nada, es un gran amigo y tenemos fortuna de poder viajar juntos y compartir grandes momentos y que además tiene colgada la cámara en el cuello, pero ya, ya hizo Sebastián el chiste de eso, hasta ahí se queda. Yo creo que no hay nada más que explicar. Ojalá todos tengan un amigo fotógrafo. La pareja ha sido captada en diferentes ocasiones por algunos paparazzi que no sacan sus mejores ángulos. Angelique reveló si le incomoda que invadan de esta manera su privacidad. Pues sí, definitivamente yo creo que ninguna mujer se siente cómoda en la playa y que le estén tomando fotos sin que ella esté consciente, ¿no? Pero a veces hasta dándote cuenta que alguien te la está tomando es como, ¡hey, espera! ¿no? Yo en ese sentido sí, en la vida soy muy pudorosa, he hecho muchos personajes que pueden interpretar otra cosa de mí. Pero bueno, les tengo mucho respeto a ellos, como ellos también lo han tenido conmigo, entonces no es guerra, al contrario, amor y paz. De una manera inteligente y respetuosa solicita que se enfoquen en cosas más interesantes. Nunca falta la foto chusca y de eso se agarran, entonces ojalá pongamos nuestros ojos en cosas más interesantes que cosas tan chuscas. Ah, entonces es un fotógrafo. Sí, pero mira, YouTube es una cosa, hacen bien. Claro. El día de hoy hay demasiadas imágenes de todos lados y si ellos son guapos, son bonitos, son protagonistas de telenovelas y tienen que lucir bien y pueden invitar a una, que no creo que sea tan amigo, porque un amigo también sale en las fotos, ¿no? No, pues seguro también salen las fotos, pero ellos comparten las fotos de pareja. Estas están increíbles. Están padrísimas, nada más que... Oye, cuerpazo, ve nada más. Las fotos de ellos, el amigo, el otro amigo nunca sale, nomás salen ellos. No, pues es el fotógrafo. Seguro la tienen en un álbum bien bonito en su casa y ahí se acuerdan de... ¿Te acuerdas del viaje a la playa? Sebastián tiene uno de los mejores cuerpos de la vida, ¿eh? Y ella también. No, increíble. No, 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 no son falsas. No, es verdad, es verdad. Que me dicen aquí son falsas. ¡Cayó, mona! Oye, no, pero él tiene un cuerpazo del muchacho y ella también. Sí, hacen muy bonita pareja. Hablando de relaciones, ¿cómo fue la relación entre Luis Miguel y Mariana Yazbek? Realmente fue Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, quien nos separó. Ella lo respondió de primera mano hace algunos meses y hoy lo recordamos. Pero antes vamos con Irán Hurtado, que nos tiene un adelanto de su noticiario de hoy. Muy buenas tardes. Esto es una probadita de lo que le vamos a mostrar en punto de las 2 de la tarde. Ya lo saben, la segunda emisión de Imagen Noticias Migrantes responden a Donald Trump. Los llamó animales. México va a presentar queja ante el gobierno de los Estados Unidos. Y también, en más información nacional, detenido Miguel Ángel N., cuarto implicado en el asesinato de los jóvenes estudiantes de cine en Jalisco. Y en información más amable, en exclusiva, una entrevista con Alicia Bowe, Brandon Flea y Christian Navarro, protagonistas de 13 Reasons Why. Ya lo saben, nos vemos a las 2 de la tarde por Canal 3 en Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Muchísimas gracias, Irán. Bueno, y ahora nos enlazamos en vivo hasta el Hospital Ángeles del Pedregal, donde se encuentra internado Adrián Uribe. Y nuestro compañero Héctor Navarro se encuentra justo ahí, con todos los detalles de su estado de salud. Adelante, Héctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Mónica. Saludos a todos en el foro. Y efectivamente nos encontramos aquí en un hospital al sur de la Ciudad de México, en donde se cumplen 15 días, en los cuales Adrián Uribe ingresó justamente a este mismo nosocomio por un fuerte dolor en el estómago, que después, ya se sabía, era de principio una obstrucción intestinal, que lo ha tenido aquí, incluso en terapia intensiva. ¿Por qué nos encontramos el día de hoy, en la tarde, aquí esperando a una entrevista, a una conferencia de prensa con el manager y también con la hermana de Adrián Uribe, quienes van a dar detalles de cuál es el estado de salud actual del comediante? Lo que se sabe hasta el momento es que ya salió de terapia intensiva. Lo que queremos conocer justamente de ellos es cuándo va a salir del hospital, qué procede justamente con toda esta parte de la recuperación que ha tenido Adrián Uribe, una milagrosa recuperación que, bueno, pues sí, lo ha tenido incluso al borde de la muerte. Así que esperemos aproximadamente en punto de las 2.30 de la tarde tener esta información por parte del manager y de la hermana de Adrián Uribe para saber cuándo puede salir del hospital y qué es lo que procede en todo este proceso, que ha sido un proceso bastante largo y doloroso para él y su familia, y sobre todo también para todos los seguidores de Adrián Uribe que han estado muy al pendiente de la salud de este comediante. Muchísimas gracias Héctor, vamos a estar por ahí al pendiente por supuesto y todo nuestro amor y cariño para la familia de Adrián y para nuestro querido Adrián. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, saludos. Déjame te cuento que Faye sorprendió a todos sus seguidores mostrando por primera vez en redes sociales su más grande orgullo y amor. ¿Quién es ella? Ella. Fue el 10 de mayo, Día de las Madres, cuando Faye decidió publicar una fotografía junto a su hija Isabela de 7 años de edad. La cantante revela de primera mano a qué se debió esta decisión, pues había mantenido en total hermetismo esta parte de su vida. Fíjate que no me di cuenta, dije, ay no, es nada más el Día de la Madre y algo así, es hermosa, es lo máximo en mi vida y pues me gustó compartirla. Compartió ante nuestras cámaras y le da temor mostrar en redes sociales a su primogénita. Prefiero no mucho porque se dice, ¿no? que es mejor, no, pero es que me da unas ganas de compartirla porque es adorable, es mi bebé, es lo máximo en mi vida y amo poderla mostrar, porque también para mí es importante que, no sé, que la conozcan. A ella le encanta, la chulearon mucho, estaba feliz, decía, ay mamá, yo quiero salir. Y no solo ha compartido este tipo de imágenes, pues Faye ha incendiado las redes al mostrar su escultural figura con diminutos atuendos. La cantante revela su secreto para mantenerse en forma. Le echo muchas ganitas al ejercicio y todo, y nada más los domingos como papás fritas con chili y limón. Oye, qué sorpresa, de verdad me encanta ver esta parte, esta, pues esta parte de la vida de Faye que muy rara vez comparte cosas de su vida personal y compartir ahora a su hija que está preciosa, por cierto, Isabela. Me parece, tiene siete años ya, Isabela, y pues ya, como lo dijo Faye, como que ya se le está despertando lo de la artisteada. A ver, sí, vas a ver, va a cantar. Yo creo que sí. Vas a ver que sí. Faye canta, baila, tiene el cuerpazo, está guapa. Es una estrella, Faye. Qué buena onda que muestras a tu bebita, Faye, querida. Oigan, hoy es el partido de ida del Torreno Clausura 2018 entre los equipos Santos Laguna, allá de Torreón, Coahuila, saludos cordiales, y el Toluca, que yo creo que va a ser el campeón. Yo creo. ¿Saben quién va a cantar el himno nacional mexicano previo del partido? Pablito Montero. Sí. El cantante va a portar un traje de charro con colores de la camiseta de gala de los Santos. Montero viajó de Los Ángeles donde estaba, ahí no sé si viajó grabando de vacaciones o algo, en un avión privado hasta su natal tierra y compartió un poco de su viaje en las redes sociales. Chequen esto. Vamos a la Comarca Lagunera. Estamos aquí en Los Ángeles. Vamos con todo, mis guerreros. Ánimo. Bienvenidos, cuando nos vamos, ahorita en este momento, estamos en Los Ángeles y nos vamos a la Comarca Lagunera. A echarle con todo. A los guerreros. Santo Domingo. Ánimo. Mira, atrás le dicen, Santos, mis guerreros, o sea, no saben que se llaman Santos o qué. No, Gustavo, o sea, yo creo que lo dice, es una cosa que traemos desde temprano, yo creo que se refiere a guerreros porque lucharon todo el torneo para llevarse, para llegar a la final. A ver, o sea, si tú vas a Guadalajara, vamos, mis guerreros, son las chivas. Claro, pero también son guerreros. Oye, si vienes aquí a la Azteca, vas a la Azteca, ánimo mis guerreros, son las águilas, güey. Yo creo que se refiere a eso, al apoyo a los guerreros. O sea, imagínate, estás en Santiago Bernabéu, ¡ale, ajá, guerrero! ¿Y sabes qué? O sea, no. ¿Y sabes qué? Espérame, 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 ahí es otro nivel, ya estás hablando del otro lado del charco, chau. Es la última vez, la última vez que Pablo Montero te manda una rosca de Reyes con queso adentro en el, ¿cuándo fue? En enero. En enero. Nunca más te la mandará. Montero, te mando un abrazo, pero se llama Los Santos. Bueno. Los Santos. Los Santos Laguneros de Torreón, Coahuila. Y obviamente, este partido de clausura lo podrán ver desde nuestra casa, Imagen Televisión, no se lo pierdan. Santos contra Diablos Rojos, la batalla final entre el cielo y el infierno, esta noche desde las 7.30 p.m. en Imagen Televisión. Ahí está. Oye, a ver, aquí lo pueden ver a las 7.30 de la noche. Oye, a ver. ¿Masa? Querido, tú sabes, son guerreros. Yo no sé, ¿santos o guerreros? Lo que pasa es que la mascota de Santos, ya nos están informando, tú sabes, ¿no, Masa? A ver. Masa es nuestro querido, es aquí parte de la chamba. Bueno, no sé, pero aquí la cosa es que lo vean hoy a las 7.30 a través de Imagen Televisión. Aquí los esperamos, Canal 3.1, Javier Alarcón. Deja que hablemos. Ah, con Javier Alarcón, sí. Lo adoramos a mí, Javier Alarcón lo adoramos. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo, maestro? Quisiera continuar, maestro. Vamos a continuar con la entrevista en exclusiva con el primer amor de Luis Miguel, con mi Marianita Jasbe, con esta fotógrafa espectacular. Ella se sentó con nosotros y nos platicó, pues, paso a paso, cómo fue su relación con el sol. Yo creo que todas las personas con las que tienes que ver en tu vida, amorosamente o amistosamente, te dejan una cosa linda. De él tengo una cosa muy linda, un recuerdo muy, muy lindo de momentos que vivimos en esa época. Muy chiquitos los dos, porque en realidad ahora es otro tiempo y otro momento y somos otras personas. Casi 31 años han pasado desde que Luis Miguel se enamoró de Mariana Jasbeck, pero cómo inició su relación es la fotógrafa quien de primera mano recuerda aquel momento en que se grabó el video del tema Cuando calienta el sol. Yo estaba haciendo la producción de Cuando calienta el sol, porque mi hermano estaba haciendo la fotografía junto con Pedro, que eran socios. Me pidieron a mí hacer la producción. Yo hice el casting, yo hice, encontré las locaciones, hice todo eso. Me pidió que si salía y les dije que no, que yo estaba haciendo la producción, que ya no se podían hacer las dos cosas. Acepté. Y me moría de risa. Teníamos como muy buen, platicábamos mucho, nos moríamos de risa, como que había muy buena interacción con todo el mundo y con él también. Mariana sucumbió ante los encantos de Luis Miguel, él a sus casi 18 años y ella a sus 22. Vivieron lo que cualquier pareja joven con momentos de diversión, romance y una dosis de inocencia. No, qué petición de noviazgo, eso no existe. Creo que ninguno de mis novios me hizo petición de noviazgo. Amigos, comidas, cine, hacíamos lo normal, lo que hace cualquier gente. Como seis meses, más o menos. Tengo como un recuerdo muy divertido, como una parte de mi vida muy divertida. Muy bien. Una Mariana es una conversación con Ruy Ramírez. Sí. Qué lindo habla Mariana de esta relación, ¿no? Que al final me imagino que les dolió a los dos. Había mucho amor de por medio. Se veía que ella era el amor de la vida definitivamente de Luis Miguel. Ella, una mujer profesional, talentosa, linda, porque yo la llegué a conocer y la vi hace dos años todavía. No, el año pasado en los premios Fénix, que andaba ya con Gael García, porque Gael es familiar de ella. Es su primo, su primo hermano, son familiares. Una mujer espectacular, ¿eh? Y también Mariana nos reveló, antes que nadie, quién fue el culpable de que hayan tronado ella y Luis Miguel. ¿Cómo era la relación con la familia de Luis Miguel? Como en toda historia de amor, también hay desamor y mucho se dijo que el culpable de la ruptura entre Luis Miguel y Mariana Yazbek fue el padre del cantante, Luisito Rey. Eso, eso no, eso no, no, o sea, no tengo idea, es como, no tengo idea de qué pasó, no lo sé. Sí, lo conocí, sí. ¿Y contigo me asustaba? Amable, pues era normal, ¿no? Este, pues es muy difícil tener una relación normal con alguien que tiene que viajar, ¿no? Con alguien que no está por su carrera, ¿no? Entonces era normal que no, pues no podíamos seguir, era como lo más normal, ¿no? Ya que hablamos de la familia de Luismi, ¿será que Mariana alguna vez le preguntó por su madre, Marcela Basteri, y por qué en el momento de su noviazgo ya no estaba con él acompañándolo? Nada, no, yo no viví, a mí no me tocó vivir eso, esa historia, o esa parte, no me corresponde, no, tengo como mucho respeto, esa es la palabra. Pero lo que sí le queda claro a la fotógrafa son los motivos de su separación, que nada tiene que ver con los padres del cantante. Y estábamos muy chicos los dos, yo empezaba a trabajar, ¿no? Ahí era donde estaba empezando también a trabajar, porque en mi interior yo sabía que eso era una corta historia, por las carreras de los dos, porque éramos muy pequeños, o sea, como que por muchas razones. Bueno, entonces, sí fue como una experiencia increíble, y que me deja con un gran cariño toda mi vida, pero al final mi realidad era mi carrera. Finalmente y a la distancia, Mariana Yazbek no se arrepiente de lo vivido, y para muchos es y seguirá siendo el gran amor de Luis Miguel. Sí le guardo una cosa especial, un cariño especial, y además de eso, se me hace uno de los artistas más grandes que ha tenido este país. Y le deseo cosas lindas y que retome su carrera y que no nos deje sin su música, pero sí, sí lo veo como algo importante y poderoso, como todas mis relaciones. Una, es un trabajo de Roy Ramírez, hecho el año pasado, en julio del año pasado, cuando supimos que se iba a hacer algo de la vida de Luis Miguel, Roy solicitó esta conversación con Mariana, Mariana se la dio, y bueno, ustedes vieron a Mariana sentada, sentada por primera y yo creo que única vez hablando de Luis Miguel, de la relación con Luis Miguel, del papá, de si se le preguntó por la mamá, este buen trabajo de Roy Ramírez. Y vimos que es una dama esta mujer, una dama y es tan transparente, tan mesurada en sus comentarios, tan elocuente, que mira, por algo ella sigue siendo uno de los grandes amores de este hombre. Y creo que la conciencia fue lo que triunfó en esta situación, porque finalmente los dos, como ella lo dijo, eran muy jóvenes, estaba ella empezando su carrera también, él estaba en el momento cumbre que siguió creciendo Luis Miguel, pues era muy difícil mantener una relación así, sin embargo, qué padre, cómo finaliza deseándole lo mejor y reconociendo que es un grande de la música. Es el más grande de la historia, aunque haya nacido en Puerto Rico, él es mexicano porque decidió vivir en México, decidió, aquí entonces, él es mexicano y a veces dice Mariana que la relación con Luisito Rey era respetuosa. Cordial. Así como Andrés García también lo dice, así como Palazuelos lo dice, entonces, como que están desmintiendo de alguna manera, porque aquí Palazuelos de primera mano lo dijo antes que en cualquier otro lugar, Andrés García lo dijo desde el lunes aquí, el martes aquí después, ya después dará Andrés García otras entrevistas, primero fue aquí, este, Mariana Yadex primero fue aquí, entonces que no era el, tampoco el perverso que presenta, ¿no? Pues sí, también estamos viendo una serie que, ¿no? Como es parte de ficción también, entonces, pues, nunca sabes con lo que te vas a seguir encontrando. Exactamente. Ale. En fin, muchachos, yo les quiero platicar, vámonos a otros asuntos, de una mujer guapa, talentosa, mexicana, la carrera de Jacqueline Bracamontes, que sigue viento en popa, pues, ahora acaba de firmar con una nueva televisora. ¿Acaso esto pondría en pausa sus planes de ser madre? Ya ven que dicen que está buscando al muchachito. Jacqueline Bracamontes hizo oficial a los medios una decisión familiar que ha tomado ella y su esposo Martín Fuentes en la búsqueda de su cuarto hijo varón, el cual ya estaba en planes. Esto basado en la nueva oportunidad de trabajo que le llegó a la también actriz por parte de una empresa televisora internacional. Pues ahorita yo creo que sí lo vamos a tener que poner en pausa, pero bueno, tampoco tanta pausa porque, pues, ya hay que apurarse en ese tema también. Ya veré. Con esto dices que le vas a poner una pausa, pero ¿hay alguna cláusula en específico de este nuevo contrato que te prohíbe a lo mejor embarazarte? No, para nada, no. Nada de eso. Jacqueline aclara si tendría la intención de recibir a un nuevo bebé en casa por medio de la adopción, en caso de no poder concebir cuando ella nuevamente lo esté buscando. No hemos llegado a eso, este, como casi que Martín me voltea a ver y pega, pero, pero, pues, no sé, digo, estaría, o sea, como que en segundo plano, digamos eso, no, no lo hemos ni platicado Martín. No, ni platicó. Oye, Jacqueline, que le vaya muy bien. Se cambió a una televisora allá en Estados Unidos, este, dejó la que estaba aquí en México, que le vaya muy, muy bien. Una chica muy guapa, talentosa, trabajadora, prudente. Entonces, oigan, y hablando de prudentes y exitosos y demás, usted y yo tenemos una cita. Este sábado pasó mañana a las nueve de la noche, el minuto que cambió mi destino. La segunda parte de la conversación con Emanuel. Entonces, estaba toda la prensa, voy, no ganaste, pero la gente quería que tú ganaras. O sea, pero yo encontré una pared, ¿eh? Y en eso llega Roberto Cantoral por aquí atrás y empieza a decir de cosas, pero durísimas. Sí estaba yo muy enojado, y estaba, estaba dolorido, ¿no? Yo decido ser feliz aún en contra de las vicisitudes de la vida. Y la vida a lo mejor me entristece un tantito, pero vuelvo a ser feliz. Bueno, pues mañana no se pierdan el programa porque vamos a cerrar la semana con todo. Poncho Lizárraga de la banda El Recodo de Don Cruz. Lizárraga prepara una nueva sorpresa con Julio Preciado. Además, Lupita D'Alessio estaba en cama por influenza y su hijo Jorge ni ha enterado. No se pierdan, por supuesto, el minuto que está maravilloso. Y el sábado a las cinco de la mañana, la boda real. La boda real con Paco Sea, también estaremos por ahí conduciendo a su lado. ¿Y cuánto tenemos, no? Ah, ya sabes. Y hoy en la noche, a través de Imagen, la final del fútbol mexicano. Ay, no más. Ya, ya, ya sabía que los guerreros son de los guerreros de Santos. En contra de los Día Los Rojos de Toluca. Hoy a las siete y ve aquí por Imagen. Bye. Adiós, gracias.